Problema 4.20 Use transformación de fuentes para reducir el circuito en una sola fuente de tensión en serie con un solo resistor Entonces, en este problema tenemos tres fuentes, una de corriente y dos de voltaje Estas dos nos damos cuenta que están en serie Estas dos están en serie y estas dos están en paralelo Es decir que esta fuente de voltaje la podemos convertir en fuente de corriente Esto igual, así vamos a hacer Entonces, ¿cómo convertimos? La fuente de corriente y uno va a ser igual a voltaje sobre resistencia ¿Cuánto vale el voltaje aquí? 12 Sobre el valor de resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 20 Entonces, sería 12 sobre 20 Nos da una corriente de 0.6 amperes, ¿ok? Ahora aquí hagamos la transformación Igual, la corriente 2 va a ser igual a voltaje ¿Cuánto vale el voltaje? 16 Sobre la resistencia 40 Entonces, 16 sobre 40 Nos da un voltaje de 0.4 amperes, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro circuito? Nuestro circuito va a quedar Nuestra corriente de 3 amperes Llega, esa resistencia es la misma, esa no cambió Esa es la de 10 Ahora sí ¿Cómo se crea nuestra fuente? Nuestra fuente va a quedar de esa manera Ahora es la fuente de corriente ¿Por qué? Dependiendo de cómo esté nuestra fuente Aquí tenemos más, menos y aquí más Es decir, que va a venir así Nuestra fuente, nuestra nueva fuente que acabamos de crear Si esta fuente estuviera con menos arriba Así, menos, más Es decir, que la corriente vendría así ¿Ok? Ten en cuenta Donde esté el menos Va la cuerda de la flecha Donde esté el más Va la punta de la flecha ¿Ok? Así va a quedar nuestro nuevo diagrama ¿Ok? Ten en cuenta Si tuviéramos aquí menos Acá arriba Y aquí más La flecha iría aquí Así Pero en ese caso Va la flecha Hacia arriba Porque tenemos aquí el más ¿Ok? Entonces quedaría aquí Y va a quedar en Paralelo con la resistencia de 20 Es la resistencia de 20 Entonces tenemos nuestra otra fuente Con otra resistencia Esta resistencia Es la de 40 ¿Ok? Lo que está cambiando Es el valor de la fuente Dijimos que la primera fuente Vale 0.7 0.6 Perdón Y la otra fuente Vale 0.4 ¿Ok? Y tenemos Este circuito Entonces nos damos cuenta Que esta resistencia Con esta Y con esta Están en Paralelo Entonces podemos Convertir esto A ver Entonces una resistencia De 10 Por 10 Sobre la suma Es las dos resistencias 10 Más Perdón Más 20 Por lo tanto Esa resistencia sería Una resistencia de 20 Sobre 3 ¿Ok? Estas dos ya lo convertimos A una Y esta Que acabamos de convertir Está en paralelo con esta Entonces hay que convertirla Igual 20 tercios Por el valor de resistencia ¿Cuánto vale esto? 40 Sobre la suma De las dos resistencias 20 tercios Más 40 ¿Ok? Entonces tendremos Por lo tanto Nuestra resistencia Equivalente Va a ser igual a 5.71 Ohms ¿Ok? Acabamos de convertir Estas tres resistencias A una sola ¿Ok? Entonces Podemos decir que Quedarían nuestras Tres fuentes Primer fuente Segunda fuente Y nuestra Tercer fuente Y aquí tenemos Nuestra resistencia ¿Ok? Pero no estoy diciendo Que necesitamos Una sola fuente De tensión En serie Con un solo resistencia ¿Ok? Ya tenemos nuestra resistencia ¿Ok? Una sola resistencia Ahora necesitamos hacer Combinar estas tres fuentes ¿Ok? Por lo tanto Nuestra fuente Total Va a ser igual Tenemos este nodo Como todas las fuentes Están entrando al nodo Entonces se va a sumar Nuestra fuente total Va a ser ¿Cuánto vale El primer? Tres Más la segunda ¿Cuánto vale la segunda? Más 0.6 Más 0.4 Por lo tanto Nuestra fuente equivalente Va a ser igual A la suma de esto Que nos da un valor De 4 Amperes ¿Ok? Entonces Nos damos cuenta ¿Por qué todo positivo? Porque todo está entrando al nodo Si uno estuviera Saliendo del nodo Digamos así Se restaría Digamos está saliendo Sería menos En este caso Todos están entrando al nodo Por eso queda positivo Se suman todos Todas las fuentes Entonces ya tendríamos Una fuente De esta manera En serie Con la resistencia Por lo tanto Nuestra fuente equivalente Es de 4 Amperes Y la resistencia Es de 5.71 ¿Ok? De esta manera Que daría Nuestro Nuestro circuito ¿Ok? Con esto nos resuelve El problema Vamos con el Siguiente problema Perdón Pero el problema Nos está pidiendo Una fuente de tensión ¿Ok? Entonces esto Lo vamos a volverlo A convertir En una fuente de voltaje ¿Ok? Entonces Si tenemos esto De la misma manera Vamos a aplicar este principio Esta es nuestra resistencia Equivalente ¿Ok? Entonces Para convertir Una fuente Ahora vamos a convertir En una fuente De voltaje Va a ser Va a convertir La fuente de voltaje El voltaje Va a ser igual A la corriente Por la resistencia ¿Cuánto vale La corriente aquí? 4 Por la resistencia Equivalente Que vale 5.71 Esto nos da Un voltaje De 22.84 volts ¿Ok? Entonces ¿Cómo va a quedar? De la misma manera Nuestra fuente Viene aquí El positivo Es decir Que aquí va a quedar Positivo Y aquí negativo Así quedaría La resistencia Va a ser la misma Resistencia equivalente La misma Y la fuente Y la fuente Lo que cambia El valor Va a ser 22 ¿Ok? Nuestro voltaje Va a ser 22 Solo estamos Convirtiendo Si la flecha Venía de esa manera Acá Entonces nuestra fuente Quedaría aquí Con positivo Y aquí con negativo Pero como viene Es arriba Aquí queda positivo Aquí negativo ¿Ok? Tened eso en cuenta Con eso tenemos Resuelto el problema Vamos con el siguiente problema Problema 4.21 Usa la transformación De fuente Para determinar V0 E I0 ¿Ok? Aquí tenemos La corriente I0 Y aquí tenemos El voltaje V0 Entonces tenemos Dos fuentes Si nos damos cuenta Esta fuente De 2 Amperes Está en paralelo Con esta resistencia ¿Ok? Entonces podemos Convertir esto A una fuente De voltaje O en esta manera Aquí tenemos Una fuente De voltaje En serie Entonces cuando Está en serie Una fuente De voltaje Se puede transformar En una fuente De corriente Y cuando Está en una fuente De corriente Se puede transformar En una fuente De voltaje Cuando esté En paralelo ¿Ok? Como nosotros Queremos encontrar El V0 Entonces no vamos A modificar esto No lo vamos A modificar Porque queremos Encontrar El voltaje V0 Entonces podemos Modificar esto ¿Ok? Entonces La corriente Nueva Nuestra fuente De corriente Y uno De nombrar Va a ser El voltaje De nuestra fuente Vale 12 Sobre Valor de resistencia Que está en serie Sobre 6 ¿Ok? Entonces tendremos Una fuente De 2 Amperes ¿Ok? La nueva fuente Va a ser De 2 Amperes ¿Ok? Ahora si ¿Cómo queda Nuestro circuito? De la misma manera Aquí tenemos El más Aquí el menos Es decir Que nuestra nueva fuente Va a quedar De esta manera En paralelo Con la resistencia De 6 Esto vale 2 Amperes ¿Ok? Eso está en Paralelo Con la resistencia De 3 Y aquí tenemos Nuestra otra fuente ¿Por qué queda así? ¿Por qué? Por la dirección Si tenemos aquí Más Va a quedar así Si tuviéramos aquí El más En la parte de abajo Así más Menos La corriente Quedaría aquí De esta manera Así ¿Ok? Siempre Cuando tengamos aquí El positivo Va a quedar la punta De la flecha Y cuando tengamos aquí El negativo Va a quedar la Cola de la flecha Tenedos en cuenta Nada más ¿Ok? Entonces de esa manera Quedaría Nuestro nuevo circuito Entonces Nos damos cuenta Que esto es de 2 Amperes Y este es igual de 2 Y están entrando En el nodo Entonces podemos hacer Solamente una fuente Como esta es de 2 Y van en la misma dirección Se suman Entonces Vamos a quitar esta fuente La estamos sumando Con otra fuente Como esta es de 2 Y la esta es de 2 Sumando Nos da una fuente De 4 Amperes ¿Ok? Porque van en la misma dirección Están entrando al nodo Si esta estuviera En esta dirección Y tuvieramos una fuente de 1 Y esta está entrando Pues se restarían Tenemos aquí una fuente de 4 Y esta estuviera saliendo Tendría 4 menos 1 Tenemos una fuente de 3 ¿Ok? Pero en este caso Los 2 están entrando Por eso se suman Entonces Así queda nuestro circuito Para saber la corriente Que pasa en esta resistencia La 3 Y 1 Lo voy a nombrar Para saber la Y 2 Lo voy a nombrar La corriente Y 2 Es igual a La corriente total ¿Cuánto vale la corriente total? 4 Como quiero saber La corriente de esta resistencia Pues lo voy a multiplicar Por la resistencia contraria Por 6 Sobre la suma De las dos resistencias 6 más 3 ¿Ok? Si yo quisiera saber La corriente en esta resistencia Pues multiplicaría La fuente total 4 Por la resistencia contraria Por 3 Sobre la suma ¿Ok? Tened eso en cuenta Por lo tanto Nos da una corriente De 8 Tercios ¿Ok? De amperes Entonces ¿Cuánto vale B0? B0 Es igual a Corriente por resistencia ¿Cuánto es la resistencia? 3 ¿Cuánto vale la corriente? 8 Tercios 3 con 3 se va Por lo tanto B0 va a ser igual a 8 volts ¿Ok? Ya encontramos el valor de B0 Ahora ¿Qué nos dice el problema? Saber el valor de la corriente Y0 Aquí Transformamos Esto A una fuente de Corriente Ahora vamos a hacer lo contrario Esa fuente de corriente La vamos a transformar En una fuente de voltaje Entonces ¿Cómo quedaría Nuestro nuevo circuito? Más Menos Eso queda igual Es la de 12 Aquí Esas dos Vamos a convertir Nuestra nueva fuente De Voltaje Nuestra nueva fuente Voltaje Voltaje es igual a Corriente por resistencia Nuestra fuente de corriente Es de 2 Por nuestra resistencia ¿Cuánto vale nuestra resistencia? 3 Por lo tanto Nuestra nueva fuente Va a ser de 6 volts Y esta resistencia Que está en paralelo Con esta fuente Va a quedar en serie Ahora Entonces va a quedar así Y de la misma manera La flecha Aquí está hacia arriba Entonces positivo Queda arriba Y abajo negativo ¿Ok? Ya dije Que cuando La punta De la flecha Va a ser el positivo Y la cola De la flecha El negativo ¿Ok? Si estuviera al revés Aquí Menos Y aquí más La flecha Quedaría así Pero en este caso no Entonces tenemos Una resistencia De 6 Y una de 3 Pues eso Lo podemos aplicar En análisis De una malla Hacemos nuestra malla Pasamos Menos 12 Más 6 más 3 Tenemos la resistencia De 9 Por La corriente Que yo puse aquí Y 0 Y ahora pasamos Primero por positivo Más Nuestra nueva fuente ¿Cuánto vale nuestra nueva fuente? 0 Es igual a Más 6 Perdón Es igual a 0 Entonces Si tenemos nuestra ecuación Entonces Esto Es una ecuación sencilla Y 0 Va a ser igual a Despejando Tendremos que Y 0 Vale Una corriente De 2 Tercios de amper ¿Ok? Entonces ya encontramos El valor de Y 0 ¿Ok? Entonces Y 0 Ya lo encontramos Con esto Tenemos resuelto Este problema Vamos al siguiente problema Problema 4.22 Use la transformación de fuentes Para llegar la corriente Y Aquí tenemos la corriente Y Entonces En este circuito Nos damos cuenta que Esta fuente De voltaje Está en serie Con esta resistencia Entonces se puede convertir esto A una fuente de corriente Con una resistencia En paralelo De la misma manera Esto está en paralelo Nos damos cuenta Entonces podemos convertir Esta fuente de corriente A una fuente de voltaje En serie Con esta resistencia ¿Ok? Entonces Hagamos la transformación Para la fuente Nuestra nueva fuente Va a ser Corriente Por Resistencia Tenemos una corriente De 2 Por una resistencia De 5 ¿Ok? Entonces nuestra nueva fuente Va a ser de 10 volts ¿Ok? Ahora de esta manera Nuestra nueva corriente Nuestra nueva corriente Va a ser Nuestra fuente ¿Cuánto va a ser nuestra fuente? 20 Sobre La resistencia en serie Que sería de 10 ¿Ok? Entonces tenemos una Nueva Fuente de 2 amperes ¿Ok? Entonces ¿Cómo quedaría Nuestro circuito Con esto? Vemos que La corriente Viene hacia abajo Es decir Que aquí se polariza Con menos Aquí con más Ten en cuenta eso La cola De la flecha Va a ser El negativo Siempre Y la punta De la flecha Va a ser Positivo ¿Ok? Entonces De esa manera Se va a distribuir Si tuvieramos La flecha Hacia arriba Entonces Positivo Quede arriba Y abajo Negativo ¿Ok? Ahora va a estar En serie Esta resistencia De 5 Que está en serie Con esta otra resistencia De 5 5 5 Aquí tenemos Esta resistencia De 4 Esta resistencia Estaba en serie Con esta Pero cuando lo cortimos Ahora va a quedar Como de esta manera En paralelo De la misma manera Dijimos que el positivo Va a ser La punta De la flecha Entonces La flecha Quedaría De esta manera Así quedaría Nuestro nuevo circuito Aquí tenemos La resistencia 4 Y aquí tenemos La resistencia De 10 Estas dos resistencias Nos podemos dar cuenta Que están en serie Entonces La podemos sumar Podemos hacer Una resistencia De 10 Sumamos estas dos Y hacemos una resistencia De 10 ¿Ok? Así queda Nuestro circuito Ahora Esa fuente De voltaje Les dijimos Que vale 10 La voy a convertir A una fuente De Corriente ¿Ok? Entonces La nueva fuente De corriente Y 2 La voy a nombrar Aquí yo Va a ser nuestra ¿Cuánto vale Nuestra fuente? 10 Sobre 10 Nuestra fuente Vale 10 Y aquí Este problema Dijimos que vale 10 Sobre el valor De la resistencia ¿Cuánto vale la resistencia? La resistencia Vale 10 Es decir Que nuestra nueva fuente Va a ser de 1 Amper Entonces Rehagamos el circuito ¿Cómo quedaría? Está en menos aquí Y en más Es decir Que va a quedar Como acá La punta De la flecha Siempre es el positivo Ten en cuenta eso Queda Ahora Esta en serie Ahora va a quedar En paralelo Y la resistencia Es la misma De 10 Tenemos nuestra resistencia De 4 Tenemos nuestra resistencia De 10 Y tenemos Nuestra otra fuente Así quedaría Nuestra un nuevo circuito Esta fuente Es la nueva De 1 Amper Y esta Habíamos dicho Que vale 2 Amper Así queda Si nos damos cuenta Esas 3 resistencias Están en serie Nosotros queremos saber La corriente Que pasa En esa resistencia Es la corriente Y Por lo tanto Esta no la tenemos Que dejar así Sin transformar Podemos Estas dos Están en paralelo Las tres Están en paralelo Podría sumar Las tres Para convertir En una sola resistencia Pero no En este caso Voy a sumar Estas dos Para convertir Esta en una Sola resistencia Por lo tanto Como está en paralelo Sería 10 Por 10 Sobre la suma 10 más 10 Esto nos da Una resistencia De 5 Ok Sobre la suma Fuentes Ahora si Estas dos fuentes Hay que convertirlo En una sola fuente Voy a hacer un análisis En este nodo Todas las corrientes Que entran En este nodo Vas a igual A todo lo que sale Ok Entonces Que corriente Está entrando La de 2 Está entrando Esta está saliendo Por lo tanto Se resta Menos 1 Esto es igual a 1 Es decir Que nuestra Corriente Va a estar acá Vamos a hacer Una sola corriente Ahora 2 Menos 1 Nos da un valor De 1 Nuestra nueva corriente Va a ser 1 Eliminamos esta Y tendremos Una corriente De 1 Ok Porque ya la sumamos Entonces Nos damos cuenta Que esas dos resistencias Están en Paralelo Con esta fuente Entonces Se va a aplicar Principio de decisión De corriente Ok Entonces Paso a ver La Corriente Y Va a ser igual a Nuestra Fuente total ¿Cuánto vale nuestra fuente? 1 Por el valor De la resistencia Como quiero calcular La corriente aquí Entonces lo voy a multiplicar Por la corriente Por la resistencia Contrae Que va a ser 5 Sobre la suma 4 Más 5 Ok Entonces Tendremos que Una corriente De 5 5 Novenos De Amper Ok Esa sería Nuestra nueva Corriente Esa es nuestra Corriente Y cero Si yo quisiera Calcular la corriente De la resistencia 5 Tendría que multiplicar Nuestra fuente Por Como quiero calcular La corriente aquí Por la resistencia Contraria Por 4 Sobre la suma Ok Tened eso en cuenta Con eso Tendremos Resuelto Este problema Tendremos 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 Tendremos